¡Déjenme la gente de YouTube! ¡Aquí vamos a hacer un nuevo video! Y para el canal vengo a tener... ¡Bueno amigos! ¡Bueno amigos! Hoy amigos les vengo a tener un nuevo tutorial Para todos ustedes y bueno amigos ¡Hoy amigos! Les vengo a tener Un nuevo... Bueno ya se lo acabo Lo acabo de decir eso Bueno amigos hoy les vengo a tener pues a toda la gente nueva Igual ya todos los suscriptores e incluso bueno Hay alguno que otro que no lo sabe Pues hoy amigos les vengo a enseñar a como tener Saldo o tarjetas de regalo En su propia Xbox One haciendo desde su Xbox One, lo cual ya mucha gente me ha dicho Que también suba Pues esta aplicación y eso Pues ya la mayoría de los suscriptores lo sabe Pero siempre hay alguien que no sabe así que Hoy amigos les vengo a enseñar de una manera muy pero muy buena Amigos de una aplicación Que es de Xbox que la pueden buscar Y descargar que se las voy a mostrar ya de una vez Vamos a irnos acá y vamos a irnos a mi Configura a mis aplicaciones Y vamos a descargar aquí Nada le ponen Microsoft Redward Bueno Redward sería mi inglés por favor Gracias soy un gringo Y pues obviamente amigos esta aplicación vamos a entrar Esta aplicación es de hacer Pues pequeñas misiones No se podría decir para ganar puntos Y esos puntos los podemos canjear O por tarjetas de regalo Amigos Vamos a ver que traba Son más trabadas Vamos a esperar que entre Muchísimas gracias amigos por todo el apoyo que he estado recibiendo Pues no he estado tan activo Pero ya le pienso echar ganas y eso Así que pues muchísimas gracias amigos por toda la gente que me ha enviado mensajes Por Xbox Esto y lo otro Aquí tengo un mensaje del Del X Del Carlos Que aquí Aquí está mi nombre No se me quieren agregar Obviamente del apoyo que me dan Aquí está el código de creador Aquí hay un pequeño reconocimiento Humilde Y pues tal Bueno ya regresando a tu tutorial Esta aplicación es de ¿Cómo se llama? De hacer misiones Que te dan puntos De por ejemplo Hacer logros Que te dan 50 por logro Yo tengo por ejemplo 184 puntos Hacer misiones O sea es muy pero muy fácil Hacer un conjunto de mana Y que bla 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 Y pues aquí hay más misiones De que Bueno estos ya son como más premium ¿No? Aquí veis una de Apex Legends Esto y lo otro Y descubra como hacer Y o sea Hay mil maneras de hacer puntos amigos Hay mil maneras Echen un vistazo Aquí no haces por ver el juego de Year 5 Que te dan 5 puntos Lo cual tampoco es mucho Pero es algo muy pero muy bueno Y pues aquí hay más actividades Está muy pero muy variada la aplicación Y aquí hay una de Ganas un punto por cada 20 dólares En gastado O sea Si gastas dinero Probablemente no Y estos dinero Y estos puntos Que además Pues los puedes canjear Por un mes de Game Pass Ultimate Y por 3 meses O participar En lo que más Bueno no recomiendo Pero si lo que yo he hecho Participar en un mes De Game Pass Ultimate Solo por 200 puntos Y pues acá te dan Pues te dan Pues de todo Una tarjeta de regalo De 20 pesos Que este es lo más Pero más chingón Porque solo cuesta Mil puntos Y pues te dan 20 pesos mexicanos O sea no se Imagínate Si haces no se wey 5 mil puntos wey Pues ya tienes 100 baros wey 5 mil Si ya tienes 10 mil Son 200 baros Lo cual es una feria O sea para tenerla aquí en el Xbox Y cuando quieras comprar un juego Pues ahí tengas el saldo No de Xbox Y pues ese saldo No se te quita Así que Esto es para Para lo que funcionan los puntos Para que hagan estas pequeñas misiones Que hoy en día no ocupan Entrar a la aplicación Hazle en la misión La hacen y Por si solo Les dan los puntos Así que Echenle ganas a esta aplicación Está muy pero muy buena Muchísimos suscriptores Me la han mencionado Me la han nombrado Lo cual se los agradezco De todo corazón Toda esa gente Que pues ya lo sabe Y eso Así que Lo más interesante Es de los logros Porque si hacen los logros Te dan 50 puntos Por cada logro Si sea un juego nuevo Un juego gratis Que te de logros O así Fácilmente puedes ir juntando Muchos puntos Así que Echenle ganas A esta aplicación Ya que está muy pero muy buena Y muy pero muy Pues es de Xbox Está en la misma Xbox Está completamente legal Aquí se los dejo Para que la busquen bien Ahí está la aplicación Está muy pero muy legal Porque está dentro de la consola Así que no me pueden decir Que no funciona o algo así Así que Muchísimas gracias amigos Por todo el apoyo Que he estado recibiendo últimamente Dejen su like amigos Suscríbanse al canal Si son nuevos Ya que Si quieren ver más videos De este estilo Pues suscríbanse al canal Dejen su like Coménteme que les ha parecido De esta gran manera Y díganme Pues Coménteme Cuántos puntos han hecho A lo largo de lo que han utilizado Esta aplicación Yo sinceramente Para ser sincero Pues yo casi no la utilizo No es porque Pues acá De que Carlos Humilde O así O sea Carlos con Con pacas verdes O así Pero no O sea Pues generalmente Pues Está bueno Porque si lo hice al principio Pero hoy en día Pues como que ya no tengo La necesidad de hacerlo Pero Ustedes sinceramente Lo pueden hacer amigos Y aparte Pues yo porque estoy haciendo videos Esto y lo otro Transmitirlo en vivo Pero ustedes que tienen Que igual tengan tiempo libre O así Pues pueden hacer las misiones Fácilmente Así que Muchísimas gracias amigos Esto Esto es de que Pues cada Ciento tiempo Se van actualizando Las misiones Así que hay mucha Pero mucha variedad Lo que más les recomiendo Es que hagan logros Logros de cualquier tipo Ya cuando hagan su sesión Esto y lo otro Pues Ya nada más Hagan logros Y ya que les dan 50 puntos Por cada logro Está muy pero muy bueno La verdad Porque ya fácilmente Te puedes juntar mil puntos Y ya puedes tener 20 varos de saldo Así que Es muy pero muy sencillo Así que Muchísimas gracias amigos Por todo el apoyo Y ya sin nada más que decir Nos vemos En la próxima Bye